La aplicación para los que también han adquirido la versión de la radio especial para 4 motos Acá tenemos el control remoto de la radio Esta radio tiene ahí, en algún momento voy a mostrar la ranura para meter micro SD O también se puede sincronizar con Bluetooth con el teléfono Acá vemos Vamos a poner para que pueda funcionar Para aplicarla, bajamos el volumen, se me tenemos presionado, se me tenemos presionado, subimos el volumen Cambiamos la función Ahí, esa opción, cuando empieza a palpitar este indicador, es que ya uno puede hacer la búsqueda con el celular Y nos va a dar la opción para sincronizar con Bluetooth Cambiamos la opción Y ya regresamos a radio Y ya regresamos a radio Luego, acá en la radio Cuando necesita seguridad una ley de hoy Cuando vea que le corten solo las puntas Y le cambian en los pares Muchas gracias amigos Hasta luego Gracias por ver el video